Hoy te extraño tan, pero me cansé de mendigarte amor Es una triste situación, una y otra vez te busco Mi corazón Y bajo el sello, AIA Producciones, entregándote lo nuevo, Chispa Tropical Hoy te extraño tanto, pero me cansé de mendigarte amor Es una triste situación, una y otra vez te busco Mi corazón Hoy te extraño tanto, pero me cansé de mendigarte amor Es una triste situación, una y otra vez te busco Mi corazón No lo supiste valorar Y hoy te dejó sin mirar atrás Yo te amo mujer, pero ya no vuelvo, vuelvo, no Por ti ya no salgo corriendo otra vez Me estoy haciendo daño Yo te amo mujer, pero ya no vuelvo, vuelvo, no Por ti ya no salgo corriendo otra vez Me estoy haciendo daño Yo te amo mujer, pero ya no vuelvo, no Tú sabes las veces que te busqué Un perdón, un te quiero, yo te rogué Las noches que busqué, tú sabrás Pero tu mirada en mi dancia va a un rechazo Nunca hicimos caso A lo que nos pasábamos miraba el fracaso Y lo siento, sepas Que había besado, se quedó con más Oh amor, como duele el corazón Si aún te ama, te llama y reclama Por ti Yo te amo mujer, pero ya no vuelvo, vuelvo, no Por ti ya no salgo corriendo otra vez Me estoy haciendo daño Yo te amo mujer, pero ya no vuelvo, vuelvo, no Por ti ya no salgo corriendo otra vez Me estoy haciendo daño Oh amor, como duele el corazón Yo te amo mujer, pero ya no vuelvo, vuelvo, no Por ti ya no salgo corriendo otra vez Me estoy haciendo daño Yo te amo mujer, pero ya no vuelvo, vuelvo, no Por ti ya no salgo corriendo otra vez Me estoy haciendo daño Yo te amo mujer, pero ya no vuelvo, vuelvo, no Por ti ya no salgo corriendo otra vez Me estoy haciendo daño Yo te amo mujer, pero ya no vuelvo, vuelvo, no Por ti ya no salgo corriendo otra vez Me estoy haciendo daño